Ayer ya puse un tuit para desearle una pronta y total recuperación a la alcaldesa de Madrid, a Manuela Carmena. Por la noche llamé a Rita Maestre precisamente para interesarme, que me dijo que todo iba muy bien, que todas las pruebas habían salido muy bien, que ella posiblemente descansara hoy después de que le dieran el alta y mañana, como ustedes saben, reanudamos el pleno a las 8 de la mañana. Gracias por ver el video.